La unidad de análisis financiero brindó ante el Parlamento Nacional el informe de gestión 2022 a cargo de su director Denis Membreño, en la que destacó importantes avances y uno de ellos es el haber logrado salir de la lista de alto riesgo ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y la Unión Europea. Este logro es una victoria para el pueblo de Nicaragua, para su economía, su seguridad financiera y eleva la reputación país a nivel nacional e internacional, incrementando con ello su competitividad y disminuyendo el riesgo país ante los organismos multilaterales, instituciones financieras internacionales y calificadoras. Facilita el acceso a recursos financieros en términos concesionales, motiva la inversión de origen lícito y demuestra que el Sistema Nacional Antilavado es consistente, coherente y se ha fortalecido para detener cualquier intento del crimen organizado y demás delitos precedentes que pretenden que pretendan sentar base en nuestro territorio nacional. Nuestro país ha logrado superar el estatus de jurisdicción con deficiencias estratégicas y se le reconoce el compromiso y esfuerzo que ha realizado para fortalecer su sistema nacional antilavado, ubicándolo en una posición de país cooperante que conoce y aplica los estándares internacionales que rigen la materia. El diputado Hualmar Gutiérrez destacó que la Asamblea Nacional ha sido consecuente con la disposición de generar un marco normativo para combatir la narcoactividad, el crimen organizado, el blanqueo de capitales y el financiamiento de armas de destrucción masivas. Esta Asamblea Nacional, a través de los años, ha sido consecuente con su disposición de generar todo un marco normativo para combatir esos flagelos como son la narcoactividad, el crimen organizado, el blanqueo de capitales y el financiamiento para las armas de destrucción masivas, que han sido flagelos que de manera sistémica han venido queriendo asinarse en muchos países del mundo. Noticias 12, Darlen Tellez.